Y para todas las bandas aquí reunidas Que es nuestro amor Para Alfonso Compárate, para mí Cuando hagas el amor con él Compárate, para mí Compárate, para mí Cuando chistes amor a mí Compárate, para mí Compárate, para mí Cuando haces contra él también Compárate, para mí Compárate, para mí Cuando te hagan llorar también Compárate, para mí Compárate, para mí Que aunque éste haga ganar soy un invertido Si de nada valió Haberte querido Mi orgullo fue más Que nuestro amor Y el Iberamérica ¡Sí, señor, señor! ¡Ay, bien! ¡Ja, ja, ja! Compárate, para mí Compárate, para mí Cuando estés junto a él también Compárate, para mí Compárate, para mí Cuando te hagan llorar también Compárate, para mí A ver todos, todos aquí presentes Compárate, para mí Y aunque éste haga ganando Yo he perdido Si de nada valió Haberte querido Quizás a mí me sirva De lección Compárate, para mí Que ya tuve ocasión De compárate De compararte De nada valió Haberte querido Mi orgullo pudo más Que nuestro amor Mi orgullo pudo más Que nuestro amor Compárate ¡Gracias!